El de los ojos blancos Yo represento a los bandidos en guerra Con las helpful negras Los que no pueden viajar la tierra Porque los encierran Ando con dos pistolas encima Y un draco que no escatima Con un bulto lleno en el pein Ni hue puta yo voy pa' encima Otro día en la oficina Hasta pa' chingar la esquima Que alguien le diga Barbo los bichotes Si se paran en la esquina Este punto es una mina Pa'l carajo que tú opinas Me encanta la adrenalina Y déjeme quieren como un trofeo Y en la cara me les meo Dejando cabrones feos Parqueándolo en el paseo Te volcamos el trineo Y después te lo saqueo Ya no usamos el correo Manejamos europeo Con los techos panorámicos Los palos automáticos El escuadrón del pánico Parecemos satánicos Tú sales los anuncios Mis números orgánicos A mí no me hables de arreglo Que yo no soy mecánico Cojones no los tienes Tu palabra no sostiene Te vamos a quitar la vida La puta ya hasta los vienes Ahí te ayuda pa' que con nosotros cene Y que vea a los muchachos Con los palos los weekendes Yo represento a los bandidos en guerra Con las Air Force negra Los que no pueden viajar la tierra Porque los encierran Ando con dos pistolas encima Y un draco que no escatima Con un bulto Y en el pay ni hue puta Yo voy pa' encima Yo represento a los bandidos en guerra Con las Air Force negra Los que no pueden viajar la tierra Porque los encierran Ando con dos pistolas encima Y un draco que no escatima Con un bulto Y en el pay ni hue puta Yo voy pa' encima Camino en derecho, aquí se muere el que se vira. No va a cambiar los códigos hasta quedarme sin vida. Toto el día en el joseo, las pistolas, el maleanteo. Esto lo conoce solo el que está en el meneo. Salimos como diez carros y nos vamos pa' la disco. El Bancé no va a chequearnos, que no venga con brinco. Si real yo no me pinto como ustedes, me roncan por las redes. O de frente cuando nos ven es distinto. Homera, dile H, aquí se pisa firme, no caemos en baches. Activo todos los diablos en la base. Ya casi ni duermo trabajando, los ojos como mapaches. Salimos del barrio, pa' las tarimas y los flashes. Cabrón, esto es canales, donde respeto es lo que vale. Clavando a las de aquí, también las internacionales. Ya mismo nos vamos a hacer giras mundiales. Aprendí a nadar con tiburones fuera de los mar. Yo represento a los bandidos en guerra con las Elfos negras. Los que no pueden viajar a la tierra porque los encierran. Ando con dos pistolas encima y un Draco que no escatima. Con un Vulto lleno de peine y hue puta, yo voy pa' encima. Yo represento a los bandidos en guerra con las Elfos negras. Los que no pueden viajar a la tierra porque los encierran. Ando con dos pistolas encima y un Draco que no escatima. Con un Vulto lleno de peine y hue puta, yo voy pa' encima. El de los ojos blancos, mira, dime, pa. Alcaeda, Incorporate, forever, como Kobe con los Lakers. Lealté, hue puta. Dime, homie, 24K. Ahí me echa. Homie, 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 homie. Dica H. Tony4K. Juancaeda, cabrón. El norte. Dime, eco. Que llamen cuando quieran. Draco, la bajo en testar. Fa' Ey H- M- Oh my. E- F- Dima, H- F- F- Gracias.